Hemos estado dando seguimiento a esta historia, finalmente los padres de Paula Durán, la colombiana diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, llegaron a California para reencontrarse con su hija luego de recibir visas humanitarias por parte de la administración de Joe Biden. Los médicos le dieron un mes de vida a Paula, una mujer de 27 años que tiene tres hijos. Ahora esperan un milagro. Saludamos en Concord, California, a Carlos Arturo Albino, que está ahí en el lugar de la noticia. Muy buenas tardes, Carlos. Compañeros del programa La Tarde, los saludos desde Concord, California. Hemos acompañado a esta familia de hispanos, a esta pareja de colombianos, quienes han pedido una visa humanitaria para poder encontrarse Paula con sus papás. Lo logró en las últimas horas. Fuimos testigos del programa La Tarde, la llegada de los papás de Paula. Paula, realmente conmovedor, horas realmente muy emotivas. Tuvo la oportunidad la señora Iris de conocer el estado de salud de su hija. Realmente salió derrumbada, devastada al ver a su hija en las condiciones que se encuentra en este momento. Recordemos que Paula fue diagnosticada con cáncer terminal y hace un mes le decían que le quedaba un mes de vida. Según el calendario médico serían ya 15 que le quedan y realmente es muy doloroso lo que vive la familia y esperan un milagro. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó durante este reencuentro? En el siguiente informe se los mostramos. Yo hubiera cambiado mi vida por la de ella, yo hubiera cambiado esa enfermedad total. De hecho, cuando me entero yo le digo a Dios, yo le doy mis órganos a mi hija, le doy mis ojos. Tengo un sinónimo de sentimientos en este momento que me derrumban, me derrumban, me derrumban sin perder la fe. Luego de 20 horas de viaje, llegó al estado de California en Estados Unidos, la mamá y el papá de Paula, la mujer colombiana quien fue diagnosticada con cáncer terminal. Las primeras en correr a los brazos de la señora Iris fueron sus nietas, en el aeropuerto de San Francisco, California. Luego de 51 kilómetros de recorrido por carretera, llegaron a Concord, al apartamento 1118. Momento antes de entrar, la señora Iris se seca las lágrimas, júntala a dos palmas de sus manos y empieza a orar en silencio, pidiéndole fuerza a Dios para entrar a la habitación donde su hija de 27 años se aferra a la vida. Vi a mi hija como cuando nació, muy vulnerable, muy frágil, pero con la cabeza bien puesta, porque sí sabe quién soy. Iris salió de la habitación donde está su hija Paula, completamente derrumbada. Pero de estar hoy viendo a mi hija, me duele, me duele, tengo mi corazón echando lágrimas. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, yo... Dios mío. Es muy difícil que una niña tan joven empiece con una enfermedad tan complicada, o sea, es una enfermedad que avanza mucho, avanza muchísimo. Uno espera que sea uno, ¿no? Que sean los hijos que cuiden la mamá. Durante los primeros 40 minutos de encuentro, Paula logró reconocer la voz de su mamá. Pero sí la tomé de las manos y ella me apretó muy, muy fuerte. Y le dije, ¿sí sabe quién soy, mami? Me dijo, sí, ma. Yo le dije, ay... Yo le dije, acá estoy para ti, aquí estoy. Es un viaje largo, pero aquí estoy. Aquí estoy, no me voy a mover de acá ni un solo minuto. Y me dijo, sí, ma. Una historia de mucho dolor. Una familia que busca un milagro. Un esposo, hijos, padres y familiares que esperan que Paula vuelva a levantarse. Juan José. Juan José es un niño de un mes y medio que no ha tenido la oportunidad de estar con su mamá. El cáncer le ha arrebatado esa oportunidad de que pueda estar estos primeros meses de vida con su mamá. Y hoy ha recibido ese cariño de la abuela. La abuela que viajó desde Bogotá luego de una visa de turista con prioridad humanitaria que le ha dado la embajada de Estados Unidos en Bogotá para poder reencontrarse con su hija. Es la información que tenemos nosotros desde Concord, California. Carlos Arturo Albino para la tarde de NTN 24. Un milagro para Paula, Carlos Arturo Albino.